muy buenas tardes seguidores de tiempos noticias nos encontramos aquí en la calle ecuador cruce con calle no me olvides donde pues bueno se registra un hecho de tránsito donde el conductor de una motocicleta pues terminó estrellándose contra el costado de esta camioneta chevrolet que vea usted de qué daños le ocasionó el motociclista a este pues es a esta camioneta dañando todo el costado de ella y terminando lesionado aquí tirado en lo que es el pavimento agentes de vialidad ya se encuentran aquí tomando conocimiento de lo sucedido y está viendo usted la motocicleta cómo quedan las condiciones de la motocicleta y esta persona pues aquí tirada en el pavimento ya para médicos de la cruz roja al parecer son los que vienen a tomar conocimiento de lo sucedido y a valorar a esta persona que pues bueno terminó terminó estrellándose contra pues esta camioneta invadiendo el carril del vehículo y terminó pues ahí la motocicleta como usted lo está viendo en su pantalla pues es lo que está aconteciendo aquí sobre la calle ecuador de la colonia polvorín seguidores de tiempos noticias les agradecemos estar al pendiente de nuestra transmisión nosotros pues estamos para informar a todos ustedes de los hechos de tránsito y los accidentes y también todo lo que ocurra aquí en nuestro estado es la información y agentes de vialidad se encuentran tomando conocimiento de lo sucedido pues esta persona terminó impactándose contra el costado de esta camioneta le dañó el espejo véalo usted y al estrellarse termina proyectada contra la banqueta de aquí de la calle ecuador de la colonia polvorín ¿cómo se llama esta calle? ¿la calle esta qué nombre tiene? del olvido del olvido gracias pues bueno es calle del olvido por calle ecuador de lo que es la colonia polvorín donde se registró este hecho de tránsito donde pues como les comentamos agentes de vialidad y peritos ya se encuentran tomando conocimiento de lo sucedido el tránsito pues se encuentra cerrado a la circulación en lo que se resuelve este hecho de tránsito pues es la información seguidores de Tiempo Noticias les agradecemos estar al pendiente de nuestra transmisión nosotros les seguiremos informando a ustedes de lo que acontezca aquí en la ciudad mientras tanto les invitamos a darle like y compartir para que usted siga enterado de lo que acontece aquí en nuestro estado seguidores de las redes sociales les invitamos a darle like y compartir espero que usted siga enterado de lo que acontece aquí en la ciudad capital seguidores de las redes sociales mientras nosotros les traemos la información hasta sus pantallas y como les comentamos y como les comentamos seguidores de las redes sociales pues este motociclista terminó impactándose contra el costado de esta camioneta aquí sobre la calle Ecuador por calle del olvido donde se registró pues este percance vial donde pues bueno usted lo está viendo en su pantalla como queda el costado de esta camioneta termina termina pues estrellándose contra el costado de la camioneta y dañándolo porque de igual manera al impactarse pues terminó terminó pues saliendo proyectado al impactarse contra esta camioneta terminó y salió proyectado contra pues este esta banqueta este poste y terminó tirado aquí en este lugar se espera la llegada de paramédicos ya sea de la Cruz Roja que al parecer son los que vienen por lo que se escucha escuchamos que ahí viene la ambulancia pues para atender a esta persona escuchamos que viene pues la Cruz Roja al parecer quienes son los que van a valorar a este a este motociclista que termina lesionado en este hecho de tránsito y pues bueno como les comentamos es la Cruz Roja la que llega a este reporte para atender al motociclista lesionado pues aquí usted lo está viendo como acaba el motociclista luego de estrellarse contra una camioneta ya paramédicos de la Cruz Roja están abordando van a abordar a esta persona para valorarlo al interior de la ambulancia y así pues atenderlo para ver que lesiones presenta pues que pase usted muy buenas noches seguidores seguidores de las redes sociales les agradecemos de estar al pendiente y nosotros les seguiremos informando de lo que acontezca aquí en la ciudad pues bueno es lo que está aconteciendo seguidores de Tiempos Noticias aquí en la calle Ecuador de la colonia Polvorín donde se registró este percance que se registró por favor de la colonia por favor una más sana a distancia por favor sana a distancia órale puedes mover tus dedos pues bueno van a abordar a esta persona en la ambulancia de la Cruz Roja para valorarlo al interior luego de que se impactara contra el costado de esta camioneta Chevrolet que ustedes ya vieron y terminara pues proyectado hacia la banqueta pues es la información seguidores de Tiempos Noticias les agradecemos de estar al pendiente muchísimas gracias a todos y que pasen muy buenas noches ¿no? 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 ¿no?